Estamos en horario de verano, estamos abiertos de 17 a 21 horas hasta el último día hábil de febrero. Y desde el 31 de octubre, ¿cómo están las visitas al museo? Las visitas en el museo están despacio, pausadas, pero firmes. Estamos con una muestra un poquito más ampliada que la que teníamos arriba. Tenemos más espacio físico para poder apreciar y leer tranquilos. Hay algunas cositas nuevas y estamos esperando una réplica del Mimosa que, bueno, por circunstancias del artista todavía no llega. Bien, una buena opción para los turistas y también para estos días. Sí, para los días de viento, de no hacer playa, está muy bueno poder conocer la historia del lugar, ¿no? Este es el punto inicial del pueblamiento moderno de la Patagonia. Aquí se inició todo. Si esos 161 galeses no hubieran decidido venir, desembarcar y quedarse, no sé qué sería de nuestra Patagonia hoy. Y también la otra opción es que los turistas, cuando vuelven de la playa, se acerquen hasta este lugar. Exactamente. Cuando termine el día de playa pueden venir y pegarse una vueltita por el museo. Tenemos una entrada súper económica y se enteran de esto tan importante que es, a pesar de que mucha gente no le da la importancia que tiene realmente.